Ven a mí con tus pesares, tus angustias curaré. Es Jesús el que te llama, es tu amparo, su piedad. Voy hacia ti, Jesús divino, en tus brazos quiero estar. Si es Jesús quien me protege, vida eterna hay de gozar. Agoniza por mis culpas, en tus brazos quiero estar. Son mis culpas las que agitan su piadoso corazón. Voy hacia ti, Jesús divino, en tus brazos quiero estar. Si es Jesús quien me protege, vida eterna hay de gozar. Pon en Cristo tu confianza, siempre te protegerá. Deja dudas y temores, a tu lado él estará. Voy hacia ti, Jesús divino, en tus brazos quiero estar. Si es Jesús quien me protege, vida eterna hay de gozar. Vida eterna hay de gozar. Así es. Ve bizarrō... Ve mías fern. Con Знаjis a ti, Jesús... Vida eterna hay de gozar. Vida eterna hay bastante... Tres tend 48 años, 5B y todos tus ronjas weekend6. Vamos a participar. Vida eterna hay de no perder. Para los tiempos del giorno en el sector san Randy,